Agradecerles a ustedes que transmitan esto a la comunidad de San Rafael, con la que desde como director de la región sur, pretendo que todos los hospitales y todo lo que sean las instituciones de salud trabajen con la comunidad, formando como son parte de ella, abiertos a la comunidad, y en este caso agradecer esta organización que permite complejizar o brindar mejores servicios de calidad, en este caso el hospital Chestacó, en esta tercera edición de Corriendo por los Niños, donde se va a donar los recaudados para mejorar el equipamiento de la neonatología del hospital. Con respecto al equipamiento precisamente, quería comentarles que desde agosto aproximadamente, sí, los primeros días de agosto, el 2 o el 3 de agosto exactamente, tuvimos la visita del doctor Ariel Karolinki, de la Organización Panamericana de la Salud. El hospital está trabajando en un plan estratégico de refuncionalización y mejora de la maternidad y de la neonatología del hospital, conjuntamente por supuesto con el OPS, con el Ministerio de Salud de la provincia, y en una refuncionalización para humanizar más la atención, empezando por la mujer parturienta, por el parto, el parto humanizado, el parto acompañado por un familiar, para eso se necesita también una refuncionalización edilicia, en la cual está comprometido el Ministerio de Salud, con una ampliación del número de unidades de la neonatología del hospital y el equipamiento. Me parece muy importante cuando las instituciones privadas o los eventos de la comunidad, porque abrir este tipo o hacer este tipo de eventos, hacen partícipe a la comunidad de sus propias instituciones. Y me parece importante compartir el desarrollo del hospital para no tener equipamientos que a veces no sean útiles, que eso ocurre otras tantas veces, y lo digo por otro tipo de donaciones, sino siempre trabajar juntos y ponernos de acuerdo en cuál es ese plan estratégico, cuál es el equipamiento más adecuado, y por eso en su momento lo mostraremos, lo daremos a publicidad conjuntamente con la jefa del servicio de neonatología del hospital, que es la doctora Cristina Fajardo, conjuntamente con las autoridades del hospital Chetacó, representado en este caso por el director, el doctor Luis Bergani. Así que, bueno, yo he escuchado decir por ahí en alguna publicidad que era un monitor multiparamétrico. Yo creo que, bueno, primero lo vamos a consensuar con ellos y lo vamos a mostrar cuando sea adquirido, también por cuestiones de valores. Y dentro de esto que les decía, lo que el hospital está necesitando en ese momento.